...basura y llantas. ¿Por qué, Jan Hane? Porque, Yamil y televidentes, lamentablemente la comunidad y muchas de las empresas han dejado estos escondos aquí tirados, se han hecho quemas de las llantas para llevarse esto de material que queda, el reciclable. Pero precisamente ya se está iniciando esta jornada de limpieza y me acompaña a esta hora de la mañana la alcaldesa de la localidad de Tumolito. Bienvenida, doctora. Hablemos precisamente, Sandra, ¿de qué se trata esta actividad que se está haciendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy es la recuperación de este espacio, que es el completo de humedales del Tunjo, en especial en esto, que es el humedal de la libérula, porque es muy importante para la conexión entre Ciudad Bolívar y Tumjuelito, y lo que hemos querido es que no sea un espacio de miedo, sino que sea un espacio donde efectivamente sea un pulmón de la ciudad, donde podamos ver las aves que están en este momento acá, pero además que sea un sitio que podamos recuperar y que sea realmente la comunidad. Tenemos equipo especial de ambientalistas, la comunidad indígena MISAC y, por supuesto, todo el equipo. Estamos todos reunidos, estamos aunando esfuerzos, nos han acompañado todas las comunidades indígenas, pero sobre todo, todo el tema de los guardianes que estamos apostándole a empezar a hacer la limpieza de este importante humedal. Ustedes están viendo en este momento el humedal, el espejo de la libérula y el ritual indígena que se está haciendo en este momento y me acompaña a esta hora de la mañana también de la comunidad MISAC, Mutauta. Bienvenido a Noticias RCN y hablamos precisamente qué representa, por qué va a ser aquí un ritual indígena. No es que las ceremonias indígenas son importantes porque nosotros somos parte de la naturaleza, somos hijos del agua, nos beneficiamos de ella, y al beneficiarnos de ella nosotros debemos hacer una retribución ceremonial de agradecimiento para la permanencia de la especie humana que ha sido tan agresiva con la misma naturaleza, y por eso estamos aquí en ese propósito de ayudar a generar conciencia urbana y que sean amigos de la naturaleza y a descontaminar todo lo existente en este medio. Muchas gracias Mutauta, ustedes están viendo ahí el espejo del agua y finalmente nos despedimos aquí desde el humedal de la libérula, donde se está realizando, Jorge, si nos acompaña por este lado, viendo aquí la bolsa artesanal, todo lo que están haciendo las personas para limpiar el humedal y recuperar este parque ecológico de todos los bogotanos. Seguiremos informándonos.